Una semana y se le dio este gol, profe, muchas felicidades. Sí, es el esfuerzo, el trabajo que hacemos la semana. Yo le conozco a casi la gran mayoría, son nueve jugadores, pero ahí estuvieron conmigo, no solamente en Atlético, sino en la selección también, y fuimos campeón unas dos veces, y ahora se nos dio otra vez. Sabíamos que era difícil, cuando salimos campeón con 29, la primera vez, también fuimos al tercer partido y fue un partido durísimo. Y con Choreca, con la selección, la misma cosa, los tres partidos, nos fuimos al tercer partido y ganamos en penales. Y ahora, a los penales se iba, este partido, y la marcaban en el último. Ese es mi lema, mantener el cero, ser fuerte en defensa, y mantener el cero, y después cuando tenemos la pelota, intentar jugar, y nosotros tenemos para jugar. ¿Y cómo se levantó este equipo que el primer partido perdió 4 a 0, el segundo partido remontó y ahora de vuelta ganó este partido? ¿Cómo viniste a encontrar a los muchachos, profe, cuando justamente agarraste el timón? Y bueno, sin dañarle a nadie de los jugadores que jugaron ese partido, ¿verdad? Yo vine, me invitaron para venir a ver ese partido, porque se jugaba la primera final, y me invitaron y vine. Y entonces, he visto que había algunos jugadores que nos rindieron en sus puestos, ¿verdad? En dos, tres jugadores que nos rindieron en los puestos que jugó. Y yo le conozco a Denis, y metí a Denis, le metí a Denis para jugar, y a Güero, más a Güero. A Denis para más marca, prácticamente jugamos con tres centrales con él, y a Güero que se va. Entonces, ahí ya Lilo ya no podía hacer, Lilo era uno de los temas. Si él se queda solo, te hace daño. Y en esos partidos nunca se quedó solo. Y hasta que se le cambió al final, ¿verdad? Ahora. Entonces, y cambiar uno, Blas está jugando del lateral derecho. Que jamás puede jugar en ese puesto, ¿verdad? Sin desmerecer a Nailo que le puso ahí, él también jugó, ¿verdad? Ahí. Ricky, que es más delantero que defensor, y ahí fue la falla de Rafael de ese equipo. Y cuando le metieron el primer gol, se destartaron. Profe, te llaman para recibir el trofeo, hablamos después. Espectacular, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, cerramos la transmisión de hoy, así que tengan ustedes muchas...